Una resolución del director distrital de aduana Jorge Luis Rosales del pasado 15 de agosto podría marcar el destino final del busto de bronce del exalcalde de Guayaquil, León Febrez Cordero. El artículo quinto de la Providencia señala declarar el abandono definitivo de las mercancías que se encuentran en el contenedor que dicen ser un bulto de escultura con la efigie del expresidente León Febrez Cordero. Consignadas al muy ilustre municipio de Guayaquil, en virtud de no haber presentado la declaración aduanera dentro de 30 días calendarios contados a partir de la fecha en que mediante sentencia ejecutoriada se autorizó su ingreso, es decir, el 8 de octubre del año pasado. La misma resolución en su parte final cita el artículo 143 del Código de la Producción. En la misma declaración el servidor dispondrá el inicio del proceso de subasta pública, adjudicación o destrucción de acuerdo a disposiciones administrativas. La resolución ya fue comunicada al municipio de Guayaquil. A mí no me van a chantajear con que quieren declarar en abandono el monumento, que van a destruir el monumento, que van a reportar el monumento, que hagan lo que les dé la gana. El monumento hecho en bronce fue encargado al artista madrileño Víctor Ochoa a un costo de 420 mil dólares, de los cuales 120 mil fueron la contrapartida municipal. El resto financiados por un comité pro monumento compuesto por la familia y amigos del extinto presidente. Por barco llegó al Ecuador el 4 de marzo de 2012 y desde entonces fue parte de una disputa legal entre el gobierno y el municipio. El colectivo Diabluma interpuso una acción de protección para evitar su colocación en el sector patrimonial del barrio Las Peñas. Y si bien lo logró en primera instancia, finalmente una resolución de la segunda sala de lo civil de la corte de Guayas dispuso sea desaduanizado y pase a uno de los patios de autoridad portuaria desde octubre del año pasado. No es un desacato la sentencia, es resistir la sentencia, que es un derecho constitucional. Mientras, aquí en el sector de la planchada del barrio Las Peñas permanece el obelisco de fabricación nacional que puso el municipio en marzo del año pasado para rendirle un homenaje al expresidente y exalcalde de Guayaquil, León Febrez Cordero. Cuando lo levantaron tuvo el carácter de provisional. Hoy no se sabe si se quedará aquí de manera definitiva. Jorge Rodríguez, 24 Horas. Gracias por ver el video.